¡Suscríbete al canal! 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 Buen Hellzone de nuevo, veamos que puede ser Se levanta y se tira Sparking No sé si es una buena idea Pero creo que popiarlo tan rápido Puede resultarte En una muy mala pasada, especialmente para salir De un mix-up si es que no es para recubrir Un personaje dañado, ¿cierto? Claro, pierde ya la oportunidad De esquivar gratis un Oki Si perdía a Kefla Quedaban dos a dos, así no era tanto Lo que tenía que perder No está extendiendo El bloqueo Excelente respuesta por parte de Alexis Dijo, creo que no lo puedo responder Con nada Juegan una más Te reto, te reto que no he intentado Usar una vez más Que es Socrani nuevamente Bueno, es una buena respuesta para responder al remolino De Kefla Son pocas de las cosas que en verdad tienen prioridad Para ganarle Y una de ellas Es tirarlo en el 3 en la cara Tuve que cargarla Y la verdad Que no puede bloquearlo Honestamente No es una mala idea Es una súper buena herramienta De Kefla Pero Es muy fácil De responder con el 3 Ojo con eso Porque Kefla Una vez que la carga No tiene opción Y nada le va a ganar un el 3 Bueno De la mayoría de los personajes Honestamente Al menos que sea No sé Tranks No va a tirarle el 3 Voy a quitarle al lado Ahí sí Pero no creo que le tire eso al lado Voy a quitarle el 1 sí Yo creo que le gana Y de nuevo Con ese cooler Limit Break Sparking Otro mal A la lista quizá La veremos Level 3 Próximo toque Deberían a morir Uy Falló la colita Se nos viene El 3 Viene Sparking Uy Que buen Rian Si Buen Sparking De cooler Uy Se aleja apropiadamente Alexi Vemos que Mixup Logra ejecutar Y de nuevo Esta vez Si cae Victory No le queda espacio Para poder hacer nada Después de eso H Y termina cayendo Su Bardock Tenemos otro Comeback Por parte de cooler Otro mal A la lista Ya Goku hace Y bueno Y Goku hace Plus es un personaje Que maneja muy bien Mira Hay 7 esferas del dragón 7 esferas Mira el daño Dios mío Fíjate que Alexi Se quedó parado Una vez que vio A Goku saltar Esperando que hiciera Cualquier movimiento Y una vez que hiciera Un animación Le me ganó un 2H Grab Ya conecta Gokubase Va a tener Bastante daño Esto honestamente Dragon Rat Puede conectar Kaiokense Si lo desea No lo hace Y conecta Y se murió Seculer A uno Chicos A uno A los marker ¡Suscríbete aquí! Souscríbete aK cambió de team creo que si aquí iba a cambiar de team a Wukubase y Cell porque honestamente sentía que Kefla y Broly lo estaban haciendo mucho era más que nada, cubre el que estaba cargando ahí el caso de Wukubase la acaba de ganar era la Darian no vi si Víctor hizo Larian parece que no parece que partió con Larian Alexei con Coase ganó bueno, confirma de todas formas ahora Víctor y lo lleva a la esquina y hace un poquito de daño a Bardock y a Alexei buena forma de salir toda la asistencia y queda libre para atrás con Ratchet no sé Marques, ¿qué te gustaría? oye Aulo, ¿se ha jugado el nuevo shooter de Riot? lo he visto pero no lo he jugado se ha entretenido honestamente se está migrando a Arto o sea, no migrando sino que añadiendo al juego Arto Player Arto Player y DCS dicen que tienen como mecánicas similares tiene mecánicas super similares mira tiene posibilidad de Wukubase ahora lo termina saltando lo resetea de hecho el parking me lo ha salto a Cooler eso es todo dos veces uy, quería hacer todo y no ha salido buen 2H esperando al Vanitya ahí perdió a Kefla level 1 y level 1 que buen 2H, Dios mío CFT está avanzando a Marker jugar es Match porque hay torneo del fin de semana a ver si mejoro algo buena respuesta de Bardock uy, 2H de Goku quería riar puede sacarlo de ahí ahora esquilas lo que conecta primero bien lo guía a la esquina viene Cooler y... no muere como no muere va a querer pixel y muere no dije nada murió, Dios mío y último hit de hecho ay, mi madre el bicho es él el level 3 de Sylvia igual pegarte aparte que recuerda que rebufferaron todos los level 3 realmente en ese tipo hace bastantes años iba guiando solamente Goku gravex uy, falló el Kame Cayo que buena buen super dash de Alexis abrazo de la muerte buena partida de Alexis y con eso gana 2-1 voy a tocar no me quedo en las finales de Luzerfraget ya sí, ya debería ser de nuevo la revancha contra de Marragott sí, ahí está ay, mi madre el bicho sel está Marragott esperando también y Black va hacia la gran final tranquilamente se le dio 3-2 no más igual estuvo bien peleada bueno vale, mutearse Alexis igual le cuesta un poco 2-1 juega bien victory en tercer lugar y nos vamos a la partida entre Marragott y en este caso Alexis vamos a la partida ya chicos inmediatamente está listo lo jugado